También una escultura de la artista franco-estadounidense Nikki Desengfale y arte callejero del inglés Vansky, así como guiones autografiados premios, vestuario relacionado con sus carreras y muebles, entre otras piezas, indica el comunicado de la casa de subastas. Agrega que una porción del dinero que se recaude de la venta será destinado a fundaciones por las que abogaban Marsha y el famoso actor, entre ellas The Julliard School, Bounded Warrior Project, la Chalenier Athletes Foundation y la Dana Reed Foundation. Robin Williams se suicidó en el 2014, a los 63 años de edad, dejando atrás una prolífica carrera que incluyó los filmes Good Will Hunting, que le valió su único premio Oscar en 1988. Tampoco su público se olvidan de Good Morning Vietnam, su primer candidatura a un Oscar en 1988, El Rey Pescador, Dead Poets Society, o Humani, entre otras.